Nos visita Soledad Poggio, que es la primera educadora social egresada en Paisandú. Bueno, Soledad, contame cómo ha sido esta experiencia y, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y sí, la experiencia de formación la verdad que fue sumamente intensa y sumamente gratificante. Y, como te contaba, es una formación que dura cuatro años, una formación de grado en el marco de formación docente del Consejo de Formación en Educación. Ahí estudian los maestros, los profesores, los maestros técnicos, los técnicos en primera infancia que trabajan con chiquitos de 0 a 3 y los educadores sociales ahora a partir del 2011 en esta nueva institución. Es una carrera que dura cuatro años de estudio. Y, bueno, son las primeras egresadas en Paisandú. ¿La generación de cuántos alumnos es? La generación mía es la generación del año 2012. Yo terminé de cursar las materias reglamentarias en el 2015 y tuvimos un periodo ahí en que se tenía que reglamentar el proceso de monografía y demás, por eso tuvimos un impas. Y la generación nuestra terminamos cinco personas de unos grupos bastante grandes que se habían apuntado. Pero, bueno, la carrera lo que pasa es que es bastante intensa en el sentido de que tiene muchas horas de cursada y, además, tiene muchas horas de práctica. Entonces, también, muchas personas se anotaron y por temas laborales y demás, después de a poquito fueron dejando. Es una carrera, dos preguntas, con rango universitario. Y, bueno, ¿cuál es el campo de trabajo? Bien, es una carrera de grado o una carrera terciaria, no universitaria. No está en el marco de la universidad, sino de formación docente. Pero, igualmente, habilita a realizar posgrados porque es una carrera de grado. O sea, tiene toda la estructura de lo que se llaman carreras terciarias. Lo único que cambia es la institucionalidad, por eso no es universitaria. Para ser universitaria tendría que estar o en el marco de la UDELAR o en el marco de esta posible universidad de la educación que estuvo en el Senado y no se aprobó en su momento y demás. Que era una de las ideas primigenias de pasar todo el consejo de formación en educación a la universidad de la educación. Y, bueno, eso no pasó. Entonces, todas las carreras docentes hoy en día son carreras de grados no universitarias. Y, bueno, el campo de trabajo es, la verdad, que muy amplio. Se trabaja en todo lo que tiene que ver con políticas sociales y políticas educativas, tanto formales como no formales. En el caso, por ejemplo, dentro del INAU se puede trabajar tanto clubes de niños, centros juveniles, programas de territorio, que se llaman. Dentro del Mides también tiene como un amplio campo de actuación. Y después ya dentro de lo que es el sistema educativo, se puede trabajar en UTU, por ejemplo, que existe el rol del educador en UTU, en los FPV, que son los programas de formación profesional básica. Se puede trabajar también en los programas que son los programas ECAP, del Ministerio de Educación y Cultura. Y, en realidad, es una formación muy amplia. Y tiene un campo de actuación bastante grande. Y, además, se ha ido ganando este campo también con el tiempo. Es una carrera, por ejemplo, que en España y en algunos países de Europa existe, con un campo de actuación bastante parecido. También hay educadores sociales trabajando en museos. Es como el profesional que llevaría adelante el rol educativo en los contextos no escolares, digamos, si bien puede trabajar en la escuela, pero en un contexto no de aula, no escolar, sino de otra, exacto, no curricular. Está buena la definición, porque es una pregunta que te la iba a hacer para bajar a tierra. Bueno, educador, social, digamos. Y, por ejemplo, hoy se apuesta mucho en aquellos sectores, digamos, que no culminan los estudios, digamos, justamente a potenciar, para que se traten de reenganchar los niños. No sé si también ocupa a los adolescentes. O sea, un trabajo que requiere un esfuerzo superior, uno estima, digamos, porque trabajas en contextos más adversos, digamos, donde hay más vulnerabilidad. Es mi percepción. Sí, exactamente. En realidad la carrera surge, por ejemplo, en el contexto del INAO. Y surgen aquellos programas educativos del INAO que atiende una población que generalmente tiene alguna dificultad para poder acceder al sistema educativo. Hoy en día ya se ha vuelto un poco más amplio el campo, pero igualmente esa matriz original se mantiene. Eso de trabajar en aquellos dispositivos que, de alguna forma, apuestan a la reinserción educativa, que apuestan a la no desvinculación educativa, o sea, a evitar que el ciclín se desvincule. Que tiene un componente educativo muy grande, pero también tiene un componente social muy grande. Y por eso es educador social, porque en ese intermedio, en ese escenario de lo educativo y de lo social, trabajamos nosotros. Cuando hay dificultades que a veces no solamente tienen que ver con lo económico, a veces también tienen que ver con las capacidades de cuidado de los papás, a veces tienen que ver con algunos ambientes de violencia, bueno, con un montón de problemáticas sociales. En el aspecto vocacional, ¿cuánto en tu caso hay de vocacional? ¿O es una opción que uno va haciendo y, bueno, va probando si es del agrado de uno, si no lo es? Porque, bueno, es muy importante lo de lo vocacional, más allá de la necesidad de trabajo que todos tenemos, digamos. Sí, en realidad siempre pensé en ir por lo educativo. Y lo social dentro de lo educativo suma una complejidad que particularmente me gusta. Realmente lo mío, no sé si vocacional, pero sí ha sido una elección consciente, digamos. En el sentido que dentro de lo educativo, lo educativo social suele sumar unos rasgos de complejidad que no están en todos los dispositivos. Si bien hoy en día sabemos que todo lo educativo tiene cierta complejidad, pero hay determinados ámbitos donde la complejidad se vuelve más grande todavía. Entonces por ahí es que sí, en realidad ha sido una elección. Sabía que la parte educativa era como la parte que me apasionaba, sobre todo desde el lado de la docencia, desde el poder transmitir. Pero además sumarle esta complejidad es algo que me ha sumado en aprendizaje y que me ha sumado en experiencia de vida también. Y la verdad que decir que trabajo en lo que me gusta está bueno y que tengo ganas todos los días de levantarme para ir a trabajar está bueno. Entonces de verdad que he tenido como periodos de desencuentro y reconciliación también con el trabajo y con la carrera y demás, pero... Y hasta me pagan. Y hasta me pagan, exactamente. Entonces yo capaz no creo tanto en el espíritu vocacional, pero sí en que uno va construyendo también el gusto por lo que va haciendo. Y eso es muy importante porque la parte educativa, la parte de este, la parte de este, la parte de este, la parte de este, que tengamos buenos profesores y demás, eso también ayuda bastante.